¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hace varios días que no subo Dragon Ball Xenoverse 2, pero ya estamos aquí. Necesito vuestro like como gran Saiyan, gran preinterciente de la Saiyan Squad. Y hoy vamos a hablar de ese día 9, de ese DLC, de esa transformación que tantos queréis. Y para ello me he tomado la libertad de poner un mod que está en XenoverseMods.com y de poner un mod que realmente es increíble. Además, me gustaría comentar algo. Vamos a estar hoy en Twitch, jugando a lo mejor a Fortnite o a lo que sea. Y también vamos a estar jugando en el canal secundario a Dragon Ball Budokai 3 HD, porque creo que puede estar bastante bien. Así que recomiendo que realmente os paséis para mirar unos combates. Y vamos a intentar en Twitch completar el desafío pase de temporada de la temporada 8. A ver si conseguimos el pase de la temporada 9. Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Y por supuesto, bienvenidos a Super Saiyan God Evolution. Vale chicos, no sé si al principio del vídeo se os va a ver un poco raro, un poco como con varones. Creo que he tenido problemas al grabar este vídeo, pero bueno, no pasa nada. Eso no va a impedir que le deis un buen like a este vídeo y que por supuesto participéis en este gran vídeo. Como digo siempre, si le dais un buen like sería realmente genial y tengo muchísimas cosas que contaros, ¿no? Como que vamos a estar jugando al Budokai y por fin en el canal secundario otra vez, después de tantos juegos, vuelve Dragon Ball. También volverán, seguirán los juegos a los que estábamos jugando anteriormente, pero tenía ganas de subir algo de Dragon Ball diferente, ¿no? Si este vídeo llega a 1000 likes, tendréis un vídeo de una escena de Freezer y de Goku Super Saiyan muy, muy bonita. Y si llega a 1500, lo tendréis mañana mismo, ¿vale? Vamos a comprar el Super Saiyan Blue Evolution, que yo no lo he probado y lo voy a probar con vosotros y luego haremos una serie de combates. Ya sabéis que el día 9 se estrena una nueva noticia en el mundo de Dragon Ball. No se sabe cuál es de momento, ¿vale? Pero, al parecer, todo apunta a una nueva continuación de Dragon Ball Super, apunta también al tráiler del Dragon Ball Project Z en el día de Goku, no se sabe. Pero bueno, Toei parece ser que algo tiene preparado, ¿vale? Para los fans de Dragon Ball, con lo cual permanecemos al corriente. Y bueno, me gustaría comentar que hay un personaje filtrado para Dragon Ball Xenoverse 2. Ya lo sabéis, se anunciaron a Vegeta, pero hay un jugador, hay un personaje que aún no se ha desvelado y que muy pronto también van a sacar como noticia. Espero que lo hagan muy pronto, porque tengo muchísimas ganas de eso. Y hoy, pues bueno, pues en forma de mod, os voy a traer una nueva transformación, ¿no? El Super Saiyan God Evolution, que creo que os puede gustar bastante y creo que puede estar muy bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser, pues bueno, pues que se nos vaya la super alma, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer, vamos a ver esta gran transformación que podemos encontrar en XenoverseMods.com Como veis la tengo equipada, Super Saiyan God Evolution, y vamos a ver qué tal es, ¿vale? Los golpes de este personaje están tradicional, como estáis viendo, de forma normal. Anteriormente teníamos el Super Saiyan 4 y ahora vamos a ver ese Super Saiyan God Evolution, que al parecer puede estar muy bien. El vídeo anterior lo habéis apoyado muchísimo, así que como lo habéis apoyado vais a tener más cositas así en el canal, ¿vale? Vamos ya con el Super Saiyan God Evolution. ¡Ojo! Me ha cambiado el pelo, ¿eh? ¡Ojo que me ha cambiado el pelo! El aura, el pelo, ahí lo tenéis, todo, ¿eh? Al parecer, bueno, el creador de este mod... Hostia, le ha puesto golpes... Le ha puesto golpes bastante guapos, ¿eh? De Super Saiyan God Evolution, le ha puesto golpes de Super Saiyan God Evolution, ¿eh? Yo no sé si me puedo enfrentar a alguien con esto y reventarle, ¿eh? El poder ha subido considerablemente. Yo creo que me podría vengar de Broly o de algo así. Mira, tenemos el cambio de A por 10 que nos viene muy bien para el Super Saiyan God Evolution. Y bueno, quiero aprovechar ese vídeo para comentar algo. Y es que muchos estáis pidiendo una nueva transformación en el de C9. No se sabe aún si va a salir, ¿vale? Hay novedades preparadas, pero no se sabe aún. Es muy pronto para una transformación de un personaje. Y Super Saiyan God creo que no está ya disponible, opcional, como transformación para tu propio personaje, ¿vale? Vamos a hacer una Free Battle, ¿vale? Contra un Super Saiyan God. A ver qué tal se nos da. Lucharemos contra Goku y luego contra Vegeta. Y mientras vamos a ir comentando este vídeo, ¿vale? Porque me es muy importante comentar este vídeo. Me es muy importante aclarar lo que va a salir en el de C9. Junto a este mod, esta nueva transformación que tenéis, os voy a aclarar lo siguiente. Se ha presentado solo a Vegeta Super Saiyan God. Hay un personaje preparado que se va a presentar también. Pero no se trata de el DLC... Ya sabéis que el DLC 9 no ha hablado de ninguna transformación ni nada, ¿vale? Hay mucha gente que se cree que va a haber alguna transformación o algo. De momento no han desvelado nada en Nanko Bandai, Japón, ¿vale? Que es de donde sale toda la información, ¿vale? No sale automáticamente nada. Lo que sí que sale es Vegeta, ¿vale? Y un personaje nuevo, por así decirlo, que nos comentó Nanko Bandai. Tenéis el vídeo en la descripción. Y creo que puede ser realmente increíble, ¿eh? O sea, creo que ese personaje puede ser realmente brutal. Y realmente una auténtica pasada. Me está reventando Goku, pero me voy a transformar ya, ¿eh? Me voy a transformar ya y creo que lo voy a... Lo voy a destrozar. Lo voy a destrozar ya porque me ha calentado. ¡Hala! ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible lo que me ha hecho Goku ahora mismo? Me lo como. Me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido con patatas. La gente está muy fuerte aquí, ¿eh? Está muy fuerte la gente aquí. Cagada, cagada Goku. Cagada, ¿eh, Goku? Cagada. Remontada. Vamos allá. Ahora no puedo hablar, ¿eh, chicos? Fuera. Remontadísima. ¡Hola! Que me la juego. ¿Se me está curando la vida? ¿O me lo parece a mí? Hay que salir de aquí. Está la cosa muy chunga, ¿eh? Le he ganado, le he ganado, le he ganado. Bien, como iba comentando, el DLC 9, ¿vale? No trae ninguna transformación. Una cosa es lo que estamos enseñando aquí en el canal, os estamos enseñando a vosotros, la transformación del Super Saiyan God y demás. Mierda, he puesto, he puesto a repetir. Y otra es lo que va a salir en el DLC 9. Sí que es verdad que va a salir Vegeta, Super Saiyan God, pero no va a salir, al parecer, ninguna transformación. Esto no quiero decir que de aquí poco lo confirmen, obviamente. Pero de momento no hay nada confirmado, ¿vale? Y esto me gustaría dejarlo claro, ¿vale? Porque hay gente que se cree que hay algo confirmado y no es así. Vamos a enfrentarnos ahora a este Vegeta, que el diseño de este Vegeta me gusta bastante y que cuando salga el DLC 9 con el Vegeta original, haremos un Vegeta original versus Vegeta mod porque creo que este Vegeta a mí es uno de los mods que más me ha gustado. A mí lo que más me gusta de los mods es la estética, no las habilidades, la estética. La estética para mí es fundamental y este Vegeta, yo creo que así deberían de ser los gráficos en un Dragon Ball si no ves 3. Lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo de verdad. Para empezar este Vegeta va fuera. Vale. Vamos a intentar... Mierda. Vamos a intentar... Fuera. Quitarle la... La energía. Porque ya lo tengo destrozado. Fuera. ¡Hola! Toma. Y me transformo. Madre mía. Se la ha hecho buenísima esta, ¿eh? Aquí. Si le pillo... Si le pillo... Le he pillado, le he pillado, pero mal. Vale, gasta resistencia. Gasta resistencia. No me ha dejado ahí, ¿eh? No me ha dejado ahí. Buena. Buena, buena, buena. Uf. Vale. Es que este Super Saiyan God pega bastante, ¿eh? Está reventando. Voy a intentar el Kamehameha de una mano. Aunque. Fuera. Mira, me lo he esquivado. ¡Ah! Me lo he esquivado y digo, hostia. Pero no, no. Al final no he podido. Aún me ganará. Aún me ganará este Vegetta y me fastidiaría bastante que me ganase, ¿eh? Me fastidiaría un montón. Pero bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que es el DLC. La transformación Super Saiyan God Evolution. Que puede estar... Bastante bien. Y te reviento. Y te reviento. Pues nada, Saiyans. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que llevo días sin subir vídeos. Así que los días que no lo subo de seguido. Si vais al vídeo anterior y le dais un buen like. Por ejemplo, a este. Sería genial. Os espero en Twitch con Fortnite. En el canal secundario con Budokai3. Y nada, yo me despido. Me tengo que ir a cenar. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!